Buenos días, hoy tenemos el placer de presentarles a Juan Mari Lavoa. Yo creo que no exagero nada si digo que es el mejor historiador de la Iglesia en España y uno de los mejores del mundo. Tiene infinidad de libros, ha escrito sobre encíclicas, sobre papas, y acaba de presentar, el otro día acaba de presentar en comillas, un libro especial, yo creo que innovador, yo creo que un libro que se sale un poco de los cauces establecidos. Por sus frutos los conoceréis, Historia de la caridad en la Iglesia, de la editorial San Pablo. Para hablar del libro y de todo lo que en él cuenta, tenemos hoy aquí con nosotros a Juan Mari. Juan Mari, bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué una historia de la caridad en la Iglesia? ¿Por qué te decidiste en este momento a escribir ese libro? Yo diría, o me parece que es más real decir, que a lo largo de 40 años de enseñanza de Historia de la Iglesia en la universidad, me he dado cuenta que caíamos en lo típico de las historias, que es hablar de personajes y de instituciones. que es hablar de hechos, de batallas, batallas grandes y batallitas. Y que se nos escapa lo que debe ser el alma de una comunidad de fe y del cristianismo de manera especial, que es la fe de los creyentes, el amor de los creyentes. Hay en el Evangelio una sola definición de Dios, Dios es amor. Y la identidad de los cristianos tendría que ser la figura de Cristo, el amor de Dios a nosotros y de nosotros a Él. Durante muchos años he tenido dentro de mí esa idea de que algo fallaba y no dábamos esto. Y me daba cuenta que era lo más difícil. La vida de la caridad, la vida del amor de los creyentes es una vida muy personal. El pecado también es personal, pero es más visible. Y sobre todo es más visible la actuación de los papas, de los obispos, de las instituciones. Pero ese cariño y ese amor que hay en el pueblo cristiano por los demás, esa ayuda oculta, eso es muy difícil de historiar. ¿Por qué ahora? Bueno, pues ahora porque después de tantos años uno tiene ya mucha experiencia, ha reflexionado mucho, se encuentra con la iglesia, vive en la iglesia, ama a la iglesia. Y ve que algo nos está sucediendo que no se puede mantener indefinidamente. Que es una iglesia, institución que es necesaria, que Cristo lo quiso, pero que a veces puede tapar más todavía la vida personal y comunitaria de los creyentes. Y por eso he querido hacer esta historia a partir de esa vida individual, a partir de esa vida comunitaria que es la vida del amor, que es la vida de la generosidad, que es la vida de la entrega, que es la vida de seguir a Jesús cuando dice allí donde estéis dos o tres estoy yo, allí donde ayudéis y seáis amaritanos, me estáis ayudando. Una historia de la iglesia que nos sacude de alguna manera también por dentro, que nos ayuda o que intenta librarnos de la modorra en la que parece que está asumido el catolicismo, el catolicismo patrio, digamos. Sin duda, sin duda. Hay una anécdota de Juan XXIII, de tantas anécdotas, pero que es verdadera. que cuando uno que hablaba con él, después comunicó a los periodistas, les dijo seguramente muchos papas nos han amado, amado al pueblo cristiano, pero tal vez es la primera vez que el pueblo cristiano se siente querido por un papa. Nosotros obedecemos, respetamos, seguimos tradicionalmente a nuestras autoridades, pero tal vez no siempre les amamos y si desde luego, muy pocas veces, nos sentimos queridos por ellos. Podemos proporcionarles preocupación, pero no sentimos el cariño, el amor y la cercanía humana, que es la cercanía de Dios también. Entonces, ese es un tema que hoy nos tiene que preocupar cada vez más. O sea, los obispos padres que quieren a sus curas y a sus fieles y a sus ovejas. Claro, es decir, la iglesia tiene que ser fundamentalmente un espacio de comunión, un espacio de caridad. Mirad cómo se aman, cómo se aman. Llama la atención que están muy organizados, que son muy eficaces, que llevan la gloria de Dios externamente bien. No, llaman la atención porque se aman, porque se quieren, porque se sienten hermanos, porque el gran anuncio de Jesús es que Dios es padre. Y lo mismo que decías el otro día, es decir, el pueblo tampoco siente que le queremos, es decir, que sus curas, que sus obispos, que los católicos les queremos. No, yo creo que sinceramente, y eso es una experiencia de todos, podemos decir, este cura es cercano, es lo máximo que podemos decir normalmente. Podemos decir, este cura es eficaz, trabaja, organiza, recatecresis, etc. Este cura, este sacerdote, esta iglesia nos quiere, ve nuestras debilidades, nuestras dificultades, nuestros desconciertos, nos quiere. Es mucho más difícil eso. Pero también habrá, es decir, tú documentas que a lo largo de toda la historia nunca se ha perdido esa cadena de héroes de la caridad, de gente que ha querido al pueblo. Sin duda, sin duda, es decir, hay un tema que aparece en el Antiguo Testamento, el Espíritu va en ánforas, en vasos de barro. El barro somos nosotros, y entonces hace agua por todas partes. Pero el Espíritu está y permanece. Yo siempre digo, después de tantos años de estudiar historia, de estar muy dentro de ella, que si el pecado está muy presente en la iglesia, la gracia está todavía más presente en la iglesia. Esa frase de Jesús que debiéramos de tener todos en la mesilla, vosotros no así. El mundo actúa de esta manera, espontáneamente somos así, nos sale el ser poco generosos, el dominar a los demás para salir adelante, etc. No así vosotros. El mundo ama el poder, el poder tiene unas fórmulas, unos tics, etc. No así vosotros. Entonces, en nuestra iglesia, el pecado es muy fácil de historiar, pero es muy fácil de historiar la gracia también. Cualquier sacerdote o cualquier laico metido en la vida de la iglesia ve cuánta gente buena hay. Pero no buena en el sentido del ser humano, hay bondad en todas partes. Buena en el sentido cristiano de porque ama a Dios, ama a los demás, porque cree en Jesús, trabaja, ayuda, dedica sus horas. Este estudio me ha confirmado algo que conocemos todos y es cuántos cientos de miles de personas en España, por ejemplo, sin más, se dedican, son o liberados para Cáritas o dedican parte de su tiempo a Cáritas. Y dedicar parte de su tiempo a Cáritas es dedicar a las señoras, a las ancianas y ancianos que están solos en sus casas, que se les va a visitar, a la gente marginada, que no conoce lo que es una vida humana tranquila y les ayudan de mil maneras. El otro día, claro, después del libro, pues me llaman más gente, me llaman unos cuantos que se dedican a las barriadas de gitanos, de drogadictos, etcétera, etcétera, y dedican todos sus domingos a visitarles miles de ejemplos así. Gratis et amore, gratis et amore, efectivamente. Entonces, la comunidad cristiana tiene algo que habría que ver, que yo lo veo de esta manera, la estructura crea un campo de ayuda. Si no hubiera esa estructura, se dispersaría el espíritu. La estructura crea un campo de ayuda y dentro de esa estructura, marcados por el ámbito de la estructura, hay millones de creyentes que dedican su cariño, su amor, su ayuda, millones de creyentes anónimos a ayudar a los demás. Y, de hecho, la estructura o la iglesia-institución presume de eso en millones de creyentes. Es decir, la publicidad del Portantos está centrada en la iglesia samaritana. Por supuesto. Por supuesto. Porque, hombre, la estructura eclesial es muy consciente porque forma parte de la iglesia. Todos formamos parte de la iglesia. De que esa estructura samaritana no solo es fundamental desde el punto de vista doctrinal, sino que sin eso habría desaparecido la estructura y habría desaparecido la iglesia. Sin el amor, no estaría Dios, habría desaparecido. Yo creo que, en ese sentido, nosotros tenemos que ser muy conscientes de que hay actores que marcan los tiempos o que marcan las especialidades, las presencias de la generosidad y ahí tenemos algunos de los grandes santos canonizados, pero que la sabia que lleva la vida normal, como pasa en las sociedades, hay genios, hay grandes políticos, pero sin una sociedad civil fuerte, una sociedad es debilísima. En la iglesia los santos son claves, marcan, pero quien realmente mantiene la vida son los santos anónimos. Es el pueblo fiel. Yo tengo un ejemplo mío, pero cada uno de los que me escucha o me ve o habla conmigo tiene los suyos. Mis padres, los dos, no tuvieron formación doctrinal. Tuvieron seis hijos, nos formaron, pero nos formaron no porque nos llevaran a la doctrina, a la catequesis, que por supuesto fuimos. Desde pequeños en casa sabíamos lo importante que era Cristo, lo importante que era ayudar a los demás, lo que era el amor a la gente. Eso fue haciéndose carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, porque nuestros padres con toda naturalidad lo hacían y nosotros lo vivíamos. Mi padre, en los años 40, que era muy buena persona, trabajaba muchísimo el pobre hombre, pero la gente le estimaba, le quería y le nombraron juez de paz. En una época muy difícil en el País Vasco, como en todas partes, en España por otra parte, muy difícil. El juez de paz tenía que templar gaitas, iban todas las dificultades donde él, ¿por qué le eligieron? Él dijo, si yo no valgo. Él me contó a mí, yo era un crío, entonces no me di cuenta, pero me contó después, yo no valgo y le dijeron, si usted es un hombre bueno, y la gente le respeta. No era por autoridad, porque no la tenía, no era por formación, no la tenía, él era un hombre bueno. Creo que en ese sentido, esa expresión que es muy castellana, preciosa, es un hombre bueno y que refleja la honradez, la limpieza, la transparencia de una persona, refleja un cristiano, para reflejar un ser humano, pero nosotros hablamos de la historia de la iglesia, un cristiano, y esas centenares, millares de cristianos anónimos que han vivido esa pureza, esa generosidad, esa entrega, esa transparencia, son el auténtico alma de la iglesia y los que hacen que esta iglesia, con tantas dificultades, una iglesia que es un, nuestra iglesia en el fondo, es un hecho imposible, un milagro viviente, que aguantemos gente tan dispar, de sensibilidades, maneras de ser tan dispares, esto podríamos hablar un momento de nuestra iglesia, que está tan dividida, tan dividida, porque somos heterodosos unos y otros no son heterodosos, no, porque tenemos en gran parte una psicología distinta, un ADN distinto, una tendencia a una cerrazón y a un integrismo previa a cualquier formación y a cualquier opción por una doctrina y, una manera más generosa y más ser, previa a una opción por ser buena. Entonces, es decir, la iglesia es una institución casi imposible de funcionar. Funciona porque está el espíritu, pero funciona porque hay mucha gente buena movida por ese espíritu. Y dentro de esa cadena de cristianos anónimos que vive en el amor sí que hay ciertos faros y en el libro faros importantes, es decir, personajes. Dime tres, tres con los que te quedas. En el libro aparecen algunos más. ¿Con quién te quedarías de esos tres faros de la caridad en la iglesia? Yo quedaría primero con Francisco Dasis. Francisco Dasis es, en la historia de la iglesia, seguramente el santo que unánimemente más es considerado como una copia de Cristo, alguien semejante a Cristo. Nombre que se ha negado a sí mismo en el sentido más literal del término por darse a los demás. No es un enfermo, no es un ser extraño, no, no. Él se da a los demás de tal manera que se niega a sí mismo. ¿Quién, qué otros? Hay muchos, por ejemplo, hay, diría ahora, cuatro santos distintos o dos congregaciones distintas por lo sorprendente. Trinitarios y Mercedarios. Es uno de los ejemplos más llamativos porque es dar tu vida para que se salve el otro, pero dar tu vida literalmente. Físicamente. Físicamente. Es el caso de Colbe en el campo de concentración. Mercedarios y Trinitarios lo llevan a cabo muy a menudo porque cuando ven que los prisioneros en los países musulmanes tienen grave peligro de perder su fe, entonces ellos se ofrecen y quedan en su lugar. Y luego los otros dos ejemplos llamativos son Camilos y San Juan de Dios. porque la enfermedad desde Jesús es uno de los elementos que nos degradan, nos dan más angustia, más tricesta y más dolor a los hombres. El enfermo es un marginado casi siempre. Y si es un enfermo de sífilis, la enfermedad francesa, si es un enfermo incurable en cualquiera de sus sentidos, está marginado la sociedad, es un abandonado totalmente. Estos se dedican, no son enfermeros de calidad, no son médicos extraordinarios, no, no, es otro planteamiento que es, por eso, es un planteamiento de la calidad, no es de la eficacia de la iglesia, sino del amor al hermano porque Cristo es él. entonces, estos dan su vida por ellos, dan su vida porque tienen una posibilidad muy grave de contagiarse y de morir, dan su vida porque toda su vida está en función del enfermo, de las dificultades y de los caprichos de los enfermos. Junto a estos, cuatro, que son dos maneras de dar totalmente su vida en función de las necesidades del otro, yo señalaría en nuestros días algo que a veces se nos escapa, que es los que entregan su vida por la caridad y por la justicia, por el amor y por la justicia. En América de manera especial, en África y ahora en Asia a veces. Tenemos, el siglo XX es el siglo de los mártires, muchos más mártires que en cualquier otro siglo, eso se está estudiando porque es una cosa dolorosa y en nuestros días están llegando. Todos esos que van, claro, hay que ver que es una opción, pero es una opción realmente por el otro que es el que está en situación peor. Todos estos dominicos, franciscanos, jesuitas o diocesanos que van al Brasil, que van a Colombia, que van al Perú, en los márgenes donde eran las tierras del caucho a principios de siglo, que tantos genocidios y barbaridades se cometieron. Todos estos que saben que se ayudan al indígena a quien las multinacionales o personas concretas están sacando sus tierras de mala manera, si ayudan, son inmediatamente condenados a muerte por las instituciones estas que llevan el poder económico. y con toda generosidad viven allá, ayudan a aquellos y mueren a menudo. Es decir, es la superación de la muerte por la vida de los pobres. Es la superación de su muerte, la aceptación de su muerte en función de tanta gente desvalida que nadie les defiende. Si no fuera la iglesia en todos esos sitios, si no fueran estos cristianos, estas instituciones, en todos estos sitios, hay una carta preciosa que no sé si cito en el libro del general de los dominicos de hace 15 años, le amenazan a muerte y amenazar a muerte en la sabana brasileña era el anuncio de que les iban a matar, amenazan a muerte a un padre dominico porque está defendiendo a una serie de poblados indígenas a quienes están arrebatando sus tierras y el general escribe una carta al mundo, una carta abierta, es a él, pero abierta, diciendo todos los dominicos nos sentimos amenazados contigo y todos queremos vivir tu suerte. Todos te acompañan. Recuerda esa carta. Recuerda esa carta. Esa carta preciosa. Esta vida es lo que realmente constituye la riqueza que acompaña en el ser humano la bondad y el pecado nos acompaña continuamente. Es la que acompaña a tanta mediocridad que vive la iglesia. Esas son las tentaciones también que señalas, ¿no? Porque hay una parte positiva de la que venimos hablando y hay las tentaciones entre las que me ha llamado la atención la intolerancia, la mediocridad, que tú dices que es la principal tentación en este momento, incluso en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué la mediocridad? Porque vivimos un momento único en la historia de la iglesia. Durante, después del siglo III, desde 313, dentro de dos años vamos a celebrar y a ver cómo se celebra, que va a ser interesante, el centenario del decreto de libertad religiosa, que es el inicio de la presencia de la iglesia y de un imperio romano-cristiano. Vivimos durante todos estos siglos una sociedad cristiana. Ha habido pecado, ha habido reyes nefastos, ha habido papas nefastos, pero la sociedad era cristiana, apiertamente cristiana, confesionalmente cristiana. Entonces, resultaba, a pesar del pecado, el pecado no iba contra la fe, no iba contra la creencia en Cristo. Lo que pasa es que era la incoherencia de que Jesús reconoce en los judíos y que todos nosotros debíamos aceptar hacer lo que dicen, no hagáis lo que es. Nosotros estamos en otro momento distinto. Nosotros estamos en un momento en que vamos a estar más o menos en minoría, en cualquier caso, en paridad de condiciones con otras religiones, con los ateos, con los agnósticos. Nosotros no tenemos que funcionar por la fuerza del Estado, la fuerza de las leyes. Somos ciudadanos y tenemos nuestros derechos, naturalmente. Y en eso hay que distinguir. Como ciudadanos tenemos todos los derechos y podemos exigirlos. Pero la iglesia como institución tiene que actuar de otra manera distinta. es una manera en que explica que Dios nos ama, que Dios nos quiere y que nosotros queremos a los demás. Pero para llevar eso a la práctica hay que, por ejemplo, denunciar los acuerdos iglesias-estado. Es decir, que ahí está la madre, digamos, de los privilegios y sigue teniendo privilegio en la iglesia española, en la escuela, en las fuerzas armadas. Lo que pasa es que ese es un tema que ya nos aleja, no nos aleja en ningún momento, pero hay que plantear. Los privilegios de los ciudadanos ¿cuáles son? Porque esto tú planteas o podemos plantear estos son privilegios de la iglesia. Los ciudadanos tendrán derechos. Esos derechos pueden ser si son la mayoría que aparezcan más que los que son minoría, que tengan una presencia más fuerte y un influjo más fuerte, etcétera, etcétera. Es decir, en una sociedad, una cosa es que la iglesia tenga, me parece a mí, la iglesia como institución tenga unas formas de actuar que son las del evangelio, pero tú y yo como ciudadanos españoles podemos exigir que nos den esta educación, esta formación y que nuestras creencias sean apoyadas o por lo menos desde luego no dificultadas, pero incluso también apoyadas como pueden apoyar otras exigencias de los ciudadanos. Pero con un tratado de rango internacional entre dos estados, el Vaticano y... Sí, ya eso, la historia que a mí me enseña tanto me relativiza también muchas cosas. Quiero decir, el tratado ya no existe, el concordato no existe, existen los acuerdos, pero los acuerdos hoy en la civilización nuestra occidental existen en todos los campos, en todos los ámbitos, en fin, no es que yo sea favorable o desfavorable, quiero decir que ahí no veo ninguna dificultad, veo dificultad, es claro, todas las relaciones iglesia-poder siempre son... Al final, los obispos dicen ¿por qué vamos a renunciar a lo que tenemos derecho, a lo que nos da derecho, un acuerdo de rango internacional que está por encima de otras leyes? Cuando los partidos de la izquierda, por ejemplo, dicen no, la iglesia tendría que renunciar a ciertas cosas que les competen, bueno, pues vamos a renunciar a eso, pero eso nos lleva a otra cosa. No, porque eso nos lleva a otra cosa, porque ese tema siempre hay que decir qué importancia tiene y qué significa el dejar o el no dejar. Por ejemplo, en el tema de la presencia de la iglesia en España, los acuerdos parciales en sí ¿qué? Otra cosa es que se utilice como argumento cuando los obispos dicen no, no, nosotros exigimos esto, la iglesia tiene que, como toda institución, debida de funcionar por convencimiento. el prestigio de la iglesia no viene de los acuerdos ni viene del poder. Una iglesia con prestigio seguramente no necesitaría o una institución cualquiera con prestigio no necesitaría de acuerdos firmados. Y de hecho, en este momento las encuestas dicen que somos la institución casi la menos valorada desde hace 15 o 20 años hacia acá. en contra de lo que pasaba en la época de Tarancón que tú viviste en primera persona. Pero fíjate, ahí yo veo la enorme dificultad de un pueblo que está muy mediatizado y estoy hablando en una institución de medios de comunicación social muy mediatizado por los medios de comunicación social. ¿Qué quiero decir? Una España donde hay un millón casi de españoles dedicados a Cáritas. Una España donde las grandes ahora en este momento por ejemplo sin Cáritas sin los comedores sin los religiosos sin las religiosas sin tantos laicos que están ayudando etcétera la situación de los pobres sería mucho más desesperada todavía. Eso la gente lo reconoce. Pues no reconoce o al menos no distingue que ese es el tema separa entre iglesia y eso ¿cómo puede ser la menos valorada la institución española hoy? Porque la institución no somos tú y yo es la iglesia. Nosotros como cristianos actuamos dentro de la iglesia Cáritas es una institución eclesial. ¿Por qué es más importante lo que dicen siete obispos que lo que actúan un millón de personas? Porque la dinámica mediática ya sabes que los periodistas vamos a buscar a Rouco a Camino a la cúpula y lo que dicen ellos es lo que la gente filtra como lo que dice la institución como cualquier otra institución como lo que dice el Partido Popular o lo que dice el PSOE es decir Pero cuando tú juzgas no juzgas solo por unas palabras juzgas por el conjunto de la institución claro que una institución suelte dos discursos o una actitud altiva o un documento que chirruye sea más importante para el pueblo español que no ha leído esos documentos dicho sea de paso sea más importante que lo que está viendo en creyentes en cristianos en instituciones cristianas eso es un tema que nos tendría que hacer esto sí que va al libro que tendría que hacer pensar mucho a nuestra jerarquía y a nosotros saberdotes y a nosotros creyentes comprometidos decir bueno aquí hay una presencia que es valorada pero que no la hacemos porque sea valorada sino porque nos sale del alma y sin embargo hay un rechazo masivo y llamativo pero yo diría esto que aún no sé si nos alarga alejamos pero al fin esto es una charla entre los dos yo diría esto ¿por qué? porque para los medios de comunicación es más llamativo un titular fuerte de unas palabras o de un argumento eso sí pero los medios de comunicación informan sobre no informan sobre solo sobre un dicho o tal informan sobre instituciones ¿por qué en algunos medios de comunicación? jamás aparece yo he hecho algún estudio de eso jamás aparece las obras de caridad de los cristianos en España aunque hable todos los días sobre lo que dice un obispo sobre una encíclica etcétera y la ponga mal jamás dedica no digo para contraponer pero como información el padre patera en el Mediterráneo en Cádiz está recogiendo a tantos y tantos inmigrantes abandonados que están en peligro o de morir o de ser y tantos pateras como hay en España este es un tema que nos hace la dinámica perversa de los medios de comunicación que solo buscan lo malo y solo van a lo malo pero eso es una dinámica que las demás instituciones también sufren y sin embargo han conseguido casar esas dos cosas algo nos está pasando porque en época de Tarancón si teníamos si teníamos lo mismo de obras por abajo y la imagen social buena por arriba este es un tema esto es un tema que hay que afrontar claro que tiene que ver con la calidad todo tiene que ver con la calidad yo lo pongo en algún momento la el rechazo la situación difícil en que viven las religiones el cristianismo la iglesia en España en cuanto a la recepción el trato por medios de comunicación el abandono de tanta gente nuestra juventud que no conoce la iglesia porque no no ha visto un cura casi nunca muchos de los que de 16, 17 años no han visto un cura a lo mejor en su vida y tienen sin embargo una idea perversa de esto esa situación difícil ese reto terrible que tenemos y apasionante que tenemos hoy ha provocado un repliegue sectario en la vida de la iglesia a lo que tú dices que conduce la mediocridad a la intolerancia y al gueto porque ahí llamaba yo la mediocridad en el sentido de ante un reto de este calibre muy difícil tú necesitas emplear Jesús dice ser ser hábiles como serpientes es decir necesitas habilidad y necesitas el amor y la comprensión la tolerancia y el diablo nos hemos ido demasiado entonces hemos abandonado todas estas cosas en gran parte eso lo sabemos es decir nuestra jerarquía es análisis lo sabe ¿por qué no se toman medidas? ¿por qué no se en una sociedad mediática como esta donde el marketing funciona donde ¿por qué vivimos o nos da igual o no sabemos o no queremos o qué nos pasa? Tú sabes mejor o también como yo que la jerarquía está dividida hay obispos de todos los pelajes y de todos los sentimientos aunque aparezca predomine y tenga el altavoz una sensibilidad y no la otra eso está claro hay una incapacidad de los medios de hablar en los medios hay una incapacidad de diálogo cuando hablamos entre nosotros tenemos que ver ser muy respetuosos muy tolerantes estamos en una sociedad muy plural muy dispersa no sabemos tratar con el diverso muy ameno ni siquiera ni siquiera con el diverso hermano porque yo y esa incapacidad ese miedo al diverso ese pensar que estamos rodeados de gente que nos ataca ha tenido una consecuencia que es la más grave y que hay sí que afecta directamente a la caña y a la fraternidad y al Dios uno que estamos predicando y es que dentro de la iglesia se han creado unas divisiones atrás ese es un tema ese es un tema que viene del 19 que yo lo atribuyo en mis estudios del 19 a que la iglesia no fue capaz de salir de la la fe del carbonero la aceptación y la aprobación de la jerarquía y de lo que decía el predicador y el obispo sin más no fue capaz de pasar de esa situación a una situación en la cual le decían bueno pues no me parece bien lo que tú dices le rechazaban le planteaban otra argumentación no le consideraban como una autoridad suprema y entonces consideró que eso era obra del pecado y del mal haya habido una transposición de un pluralismo de una cantidad de valores distintos de una minusvaloración de lo religioso de una desaparición en gran medida de la antropología cristiana por otras antropologías y entonces en lugar de aceptar esa pluralidad y decir nosotros ofrecemos lo que tenemos a esta sociedad tan distinta y tan plural lo que han hecho es encerrarse y considerar a menudo que los otros eran el mal y el pecado no es aceptable hombre yo creo que podemos todos juzgar y juzgamos una situación moral una situación sin valores de anomia como está por ejemplo en España o Occidente pero no es aceptable el decir bueno aquí está Dios nosotros con Dios nosotros somos los buenos y todos los demás somos los malos porque es un análisis falso y sobre todo no puedes evangelizar lo que juzgas de esa manera claro y en el interior de la propia iglesia entre el odio que se percibe en los comentarios por ejemplo a las noticias en religión digital y en cualquier otro es decir cristianos que descalifican airadamente chillonamente a otros cristianos de distinta digamos sensibilidad bueno aquí yo creo que estamos en una situación porque de religión digital y otros tenéis una postura muy clara a veces para mí un poco radical y en el otro lado tiene una postura integrista absolutamente radical el diálogo es casi imposible ¿qué vale es lo que va contra la caridad? ¿cuál es lo que va contra la razón de ser del cristianismo? que no puedes defender a Dios con odio es contradictorio no puedes defender a Dios la ortodoxia odiando al hermano deseando condenarle quemando sus libros destruyendo sus ediciones llevándole si pudieras a la hoguera no es posible y esta es la situación interna de la iglesia estamos hoy en manos en gran parte muchas de nuestras instituciones muchas de nuestras actitudes y de nuestras mentalidades estamos en manos de gente absolutamente radical radical absolutamente conservador con un lenguaje que es más del XIX pero que llega hasta nuestros días absolutamente integrista pero ahí la jerarquía sí que tendría que hacer de puente de pontífice de comunión de aunar distintas sensibilidades y admitir un sano pluralismo como el que vivimos después del concilio tú y yo y otros muchos ¿no? por supuesto porque da la sensación de que de que se está alimentando lo contrario y la acción reacciona además es decir si cuatro talibanes dicen ayer el arzobispo de Santiago salió diciendo pues condenando el foro en Crucillada donde estuvo dando unas conferencias pues Pagola y Forcades y González Carvajal tu compañero es decir a donde hemos llegado es para que tú o González Carvajal paséis por herejes o legario es decir hay una hay una contradicción que el día de mañana se se juzgará con más claridad y es entre el Papa que insiste una y otra vez no sólo en la racionalidad de la fe sino también en la necesidad de un diálogo serio entre la fe y la cultura y la cultura es la de hoy no es la cultura tomista de algunos dentro de la iglesia que creen que han descubierto el tomismo y que sólo el tomismo es válido es la de hoy esa cultura el Papa tuvo unas frases llamativas claro que si todo queda en frases no hacemos mucho pero que indica yo creo por dónde puede ir que es que hay muchos muchos ateos que buscan a Dios y que pueden ser más coherentes que cristianos que dicen tener fe y sin embargo han dejado toda búsqueda de Dios entonces hay una contradicción muy clara entre esa defensa de la fe y la cultura esa defensa de una nueva evangelización que se supone que no es para los cuatro que estamos dentro sino para todos salir a evangelizar y esa cerrazón fuertísima que estamos viviendo en este momento yo creo que eso se está viviendo en todo el mundo creo sinceramente que es una reacción a fruto de la incapacidad de comprender que ya no aquí entraría lo de lo de los tratados etcétera que ya no dominamos en el mundo que somos unos más que tenemos nuestra fe y que es una experiencia y un rato maravilloso con la fe y el amor presentarnos en el mercado de las ideas y en el mercado de la vida y decir tenemos esto y somos felices por ello proponer sin imponer que dice el Papa el tema del el tema del integrismo el tema de sacerrazón es un tema que va a condicionar la iglesia española porque hoy muchas muchas sedes episcopales muchos centros importantes muchos medios de comunicación hablamos de los que son radicales de la iglesia había que hablar de los que se dice que son de la iglesia y son de un radicalismo brutal de un rechazo del otro pero aunque sea creyente de una sospecha estamos en el reino de la sospecha y de las acusaciones y del miedo es decir cómo podéis hacer los teólogos cuando sabéis que cualquier cosita se os va a mirar con lupa y que los los correos y los e-mail ahora como funcionan como los anónimos antes tiene ese clima de miedo de o no bueno precisamente yo creo volviendo al libro que me preguntabas al principio por qué el libro ahora bueno pues ya te he dicho que hay una razón personal de evolución personal y de final de carrera y de vida pero hay una razón de decir así no vamos a ningún sitio una iglesia que dividida metida en un gueto y aquí nosotros tenemos la verdad y nada más no no sólo va contra la caridad sino va contra el sentido de la evangelización más elemental de proponer con alegría lo que tenemos y dialogar con nosotros intentarlo estamos en un momento y en España de manera especial que es lo que nos preocupa más inmediatamente que nos falta esa generosidad que vemos por ejemplo bueno no iba a poner un buen ejemplo porque en América toda la iglesia es muy plural y muy contradictoria gracias a Dios en América hay un integrismo muy fuerte también junto con una generosidad inmensa y una apertura y una capacidad de presencia y de anunciar y de ser pobres con los pobres y de ser cautivos con los cautivos etcétera maravillosa pero hoy en día la ruptura de la unanimidad social y religiosa nos está llevando a esto y qué hacer para recuperar qué podemos hacer para recuperar esa dinámica para no seguir en esa dinámica perversa y antievangélica claro yo empezaría por dentro de casa claro que es la manera y por dentro de casa exigirnos a todos ser más coherente entre lo que decimos y luego como actuar no se puede celebrar la misa comulgar y luego volver a a tu sitio y no dar la mano a los que están al lado pues porque no les conoces y no te importa nada no se puede hablar de amor permanentemente y tener ese desprecio por los que no piensan como tú porque tienen otra sensibilidad religiosa litúrgica etcétera eso por abajo y por arriba es decir el cambio puede venir impulsado también desde arriba como vino con Juan XXIII es que esta conversión interior tiene que ser también para todos quiere decir desde el Papa abajo no se puede escribir una encíclica Caritas In Veritate y no actuar no digo que no actúe pero digo no puede sería incoherente que no actuara en todo su gobierno de la iglesia en toda su presidencia de la comunidad eclesial con ese amor con esa comprensión etcétera y los obispos con mucho morazo quiero decir el tema y volvemos a lo mismo en la Eucaristía pedimos por la iglesia y tenemos que pedir por la iglesia de manera especial como espacio de caridad como espacio de comunión una de las cosas que nuestros obispos debieran de obligarnos a todos empezando por ellos es a ser muy dialogantes dentro de la iglesia con los que tienen otras sensibilidades porque las va a haber y dentro de esas sensibilidades las hay chirriantes en un lado y en otro y luego todos tenemos cada nuestra sensibilidad y luego nuestras conversiones que va a ser a lo largo del tiempo cambiando y viendo que estás siendo injusto en tus juicios etcétera pero eso se está produciendo en España eso está llegando en España a un clímax ¿por qué? yo decía en mis clases que el principio de relatividad para mí consistía en que no puedes nunca decir esto es lo más integrista que he visto en mi vida siempre habrá uno más siempre entonces eso está sucediendo cada vez más que hay cada vez grupos más minoritarios pero a veces influyentes que sólo aceptan con su estrecha mente a menudo es problema de mente a problema de ignorancia aceptan lo que ellos creen lo que ellos deciden y entonces cada vez hay más gente que está marginada que no les aceptan que no son hermanos que no constituyen la verdadera iglesia es el miedo de los enanitos infiltrados no no todos esos no porque dentro de la iglesia constituyen un peligro nosotros tenemos el otro peligro y es del desprecio todos estos no valen nada todos estos son cerrados volver no es no es una utopía el decir señores un armisticio vamos a tener un respeto entre nosotros vamos a tener una tolerancia vamos a ver que lo que cristo anuncia el reino de los cielos ya está entre vosotros se ha dicho en el evangelio de hoy ya está entre vosotros vamos a buscarlo vamos a experimentarlo eso tendría que lanzarse de alguna manera es decir desde la conferencia episcopal no sé desde qué instancia llamar a eso que tú dices un armisticio y poner en marcha un congreso una nueva evangelización lo que sea pero partiendo de esas bases y haciendo una llamada que te iba a decir llevamos tres cuartos de hora no quiero terminar sin preguntarte tú que eres vasco por el asunto de ETA cómo lo ves cómo has sentido el que el que hayan anunciado que dejan las armas yo te voy a decir lo confieso lo confieso claramente desde hace muchísimos años he tenido un problema que seguramente será psicológico y es que el tema de ETA lo he marginado lo he marginado el mismo entonces lo conozco y he reflexionado sobre él mucho menos de lo que cualquier vasco que viva el tema lo ha podido hacer puede haber razones históricas pero he tenido ese problema entonces no podría decirte grandes cosas porque cuando voy a San Sebastián es un tema que casi no lo toco cuando veo a los amigos y sé que hay de una tendencia y de otra etcétera es un tema que casi no lo toco es una cosa psicológica como te digo y curiosa no sé si le sucede a más personal me imagino que sí en cualquier caso dicen que somos muy somos muy brutos bueno seremos muy brutos pero hay un reconocimiento de la situación ayer decía Rajoy en su en su entrevista hay que seguir las leyes tal cual bueno por supuesto hay que seguir las leyes tal cual tal cual pero hay que reconocer porque no se puede indefinidamente no reconocer que en el país vasco por las razones que sea hay una parte importante que han utilizado lo la 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 lucha los asesinatos el terrorismo en lugar de la política la 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 ¡Gracias!